¡Qué barbaridad! Aquí la gente ya no quiere ni trabajar, solo porque cayó encajonado. Entonces no vino. Engomado es que debe estar ese jodido. ¡Esto es lo que eres el reloj! ¡Hola, hola, hola! Soy Nano Banano y este es el reporte de CTV Lule. Bien, como ya es costumbre después de las fiestas de la plaza, les tenemos lo que no se vio, pero que mucho comentó, entre telones rojinegros. ¡Te ganéme, chengomado! El coronel Hugo Chaveta declaró que, aunque con el imperialismo gringo no va ni a la esquina, gusta mucho de su música, sus dólares, sus lujos y su amplia democracia económica. ¡Qué lindo, Nico! Pero a uno que no se le vio bailar mucho por ahí, fue al zapatero Remendón Nicho Terrenco, ya que parece que las diferencias con el bachi por sus malas crianzas van en aumento. Pero hay unos que dicen que ya lo están disciplinando. Y hay, pues sí, hay que ver que este jodido del bachi sí que lo sabe disciplinar a uno, pero seguimos siendo, ve, muy unidos, siempre broderazos. Estas orejitas, por ejemplo, eran las que él usaba cuando iba a la escuelita, y nunca se aprendía las lecciones del jodido. Sí que somos como uñimugre. Pero como no podía faltar la nota, un tanto mugre, vimos por ahí al Paco Lanas que no podía ni con su alma de tanto guaro que le repartieron en la plaza. ¡Un momentito! ¡Un momentito, compañero! Veis, yo lo que quiero es aclarar, que esta bebida espirituosa no me la realan. Lo que pasa es que se parece a los de la chamba, pero esta vez yo lo puse en mi bolso, porque eso, y yo no le dan, pero ni lo que es sal para un jocote, veis, amigo. Así que, arriba con los pobres del mundo. Pásame la botella, voy a beber, es nombre de...